en este momento estamos recorriendo las calles de cován alta verapaz gracias al amigo fotógrafo juan carlos lemus de gente quien está trasladándonos porque personas altruistas están entregando el alimento a los elementos policiales recuerde que los elementos policiales tienen que alimentarse y de esa manera están recibiendo por parte de vecinos que desean que la seguridad también reciba la alimentación sabemos de que no hay ningún lugar abierto en esta ocasión y es por eso que están acá jefe que nos cuenta de esta acción de los ciudadanos es y muy buenas noches la verdad de que como policía estamos muy agradecidos con esta familia que pues amablemente se abocó ante nosotros para que pudiera regalarle una refacción a nuestros compañeros ya que en estas horas pues no hay ninguna tienda ni un comedor abierto para nuestros compañeros y nació del corazón de estas vecinas a regalar un pan y es una buena acción para nosotros interesante ustedes 24 horas están trabajando nosotros las 24 horas del día estamos trabajando prestando la seguridad de nuestros conciudadanos y en la calamidad que nos encontramos verdad muchas gracias y cuéntanos un poco con respecto a esta iniciativa que ustedes tienen tenemos que unirnos todo guatemala para poder sobrepasar esta situación si así es buenas noches pues en realidad esta fue idea de mi papá ya llevamos con este de tercer noche que estamos haciendo esto al principio lo hicimos fuera de mi casa pero ayer precisamente pasaron dos policías y nos dijeron que se les estaba haciendo difícil el conseguir alimentación para los diferentes puestos que ellos tienen entonces fue que a través de ellos se solicitó permiso para que nosotros pues saliéramos a darles algo sencillo pero que sabemos que el que les cae bien y pedimos colaboración tanto de mi familia como amigos y estamos acá como se pueden contactar con ustedes si quieren apoyar no sé si van a seguir las otras los otros días sí de hecho sí pues ya tenemos gracias a dios personas que nos están colaborando y pues mire por ahí pues vía facebook nos pueden encontrar y aquí pues en facebook muchas gracias vamos a seguir porque van a recorrer otros lugares vamos a acompañarlos de esta manera estamos llevando a ustedes parte de la labor social que hacen no sólo los agentes de la policía sino que también los vecinos que están acompañando y dándoles alimentos a los cuerpos de seguridad que en este toque de queda se han colocado en diferentes puntos para poder con resguardar y constatar de que no estén circulando ninguno de los vehículos no autorizados hemos encontrado con juan carlos demos en la ruta de san pedro carcha hacia coban transporte pesado que si tiene la autorización respectiva y es por eso que hemos visto que ellos si están circulando y también elementos de seguridad de la policía nacional civil de la policía municipal de tránsito y del ejército esperamos de que no se corte la transmisión en vivo en este lugar que ya nos dirigimos acá está la terminal del norte hacia walón estamos movilizándonos porque ahí también hay otros elementos policiales y de otros cuerpos de seguridad que están brindando el servicio de 4 de la tarde hasta 4 de la mañana y algunos siguen de corrido brindando la respectiva seguridad recordamos que el presidente alejandro llamatey ha dado a conocer que en esta ocasión subió a siete casos confirmados de coronavirus estamos llegando a 32 casos a nivel nacional y es por eso que sigue solicitando a la población por favor quédese en casa estamos documentando diferentes aspectos de este toque de queda que se ha decretado a nivel nacional y en esta ocasión algo aplaudible por parte de vecinos de la ciudad de coban en otros lugares también lo están haciendo están también apoyando a las fuerzas de seguridad ya estamos observando que la señal ya no es tan buena en este punto pero trataremos de estar enviando la información hasta donde se pueda ya que estamos llevando la información importante destacando la labor tanto de las fuerzas de seguridad como de los vecinos de coban alta verapaz como ustedes pueden observar la ruta de coban hachisec totalmente expedita no hay nada de personas ni de vehículos afuera de los hogares y esto es parte de que se pueda evitar más contagios del coronavirus acá en esta ciudad de coban señal ya comienza a debilitarse en este punto pero les estamos llevando a ustedes y parte de la labor que realizan los vecinos de coban raquel chavarría junto a su familia y amigos están tratando de llevarle algo de comer a los diferentes puestos de control que se ubican en las entradas principales de la ciudad imperial de coban alta verapaz gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones en vivo de sam chung informa vamos ya a tratar de documentar el otro punto si se llegar a cortar la transmisión pues lógicamente vamos a dejar la misma hasta donde nos lo permita el servicio de internet tomando en cuenta que hay puntos ciegos o puntos en donde la señal no es tan fuerte lo que sí estamos contratando también es de que no hay vehículos infringiendo esta normativa tan importante para poder contener el coronavirus volvemos a repetir son 32 casos los confirmados en guatemala y esperamos de que mañana en conferencia de prensa nos dé más información el presidente alejandro llamate gracias por estar siempre pendientes de esta información queremos también comentarles de que el día de ayer se tuvo una información de que un joven de coban o procedente coban llegó al hospital de villanueva el director del área de salud gabriel sandoval asegura que no hay algún caso registrado en alta verapaz vamos a estar también solicitando más información porque se tiene un poco de duda porque circulan dos comunicados de prensa que vieron las autoridades bueno la verdad que ya estamos por si guana el otro puesto de control está bastante adelante de esta ruta de coban chiseque a donde están llegando de forma altruista por tercer día vecinos de coban alta verapaz para entregar el alimento de esta noche en el kilómetro 223 ya nos ubicamos en donde estamos tratando de encontrar el otro puesto de control la señal la señal no es tan buena lastimosamente pero vamos a tratar de llevarles más adelante otras imágenes para que ustedes vayan también conociendo lo que acontece en alta verapaz observan que no se ha permitido la circulación de ningún solo vehículo ya que de esta manera se trata de contener el coronavirus otro puesto de control que estamos llegando gracias al compañero juan carlos lemus quien está trasladándonos hasta el punto en donde se va a hacer entrega de más alimento para las personas por parte de los vecinos que de forma desinteresada conociendo el trabajo que realizan las autoridades están acá entregando en esta ocasión de esa manera les estamos viendo como la familia le entrega a los elementos policiales agua unos panes la policía municipal de tránsito también que tiene que pernoctar acá hasta las 4 de la mañana también elementos del ejército es bastante cansada la jornada cuéntenos un poco así es es muy cansada y ya cuántos días a ustedes le ha tocado este horario pues ya perdí la cuenta si les cae bien este tipo de ayuda a bastante porque como estamos muy retirados del centro no podemos este este traer la comida aparte si se nos enfría muchas gracias y buen provecho de esa manera estamos viendo la forma altruista de la familia chavarría y amigos que están apoyando a los elementos de seguridad elementos militares también que están acá siendo beneficiados en el puesto de control en la ruta de Cobán salida hacia Chisec una transmisión en vivo de Samchung informa transmisiones a otro nivel les llevamos un aspecto importante en este sexto día que se vive el toque de queda gracias por estar siempre pendientes de las transmisiones de Samchung informa transmisiones a otro nivel